Cobos, ¿tiene que renunciar? Concertación no es amontonar, es buscar ideas comunes para proyectar un país en serio. Ha llegado el momento de que Argentina sea conducida por una mujer capaz con compromiso social. Ha llegado el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que nos va a garantizar y yo haré el aporte que esté a mi alcance. Me parece que la situación de Cobos de mantenimiento en la vicepresidencia de la Nación es claramente insostenible y que lo mejor que podría ser en beneficio de las instituciones del país es dar un paso al costado. Utiliza ese rol de vicepresidente para obstruir y obstaculizar permanentemente las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo. Julio Cobos, vicepresidente electo de la Nación. ¿Cómo va a ser la convivencia con el peronismo y la integración en este marco de concertación plural que ha llegado al gobierno? Bueno, un marco de convivencia, de madurez política. Obviamente somos parte del gobierno, somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Quien ejerce la vicepresidencia del país no cumple el rol que le asigna la constitución argentina. ¿Qué hace un vicepresidente? La idea es que sea una única conducción, obviamente cada uno ubicado en su rol, yo no vengo para competir. Lo que está en la constitución, lo que está en la constitución. No cumple el rol que le asigna la constitución argentina. Cobos hoy lanzó un desafío que me parece muy interesante de hacerlo. Si alguien cree que está realmente conspirando, si alguien cree que realmente le pone ruedas en... Que dejen de venir a decirlo en los programas, que dejen de boconear, que le hagan un juicio político. Ustedes por un lado no pidieron nunca el juicio político del vicepresidente. No, no, ni lo pedimos ni lo vamos a pedir. La presidenta ha sido más que clara en todas las oportunidades, nosotros respetamos la voluntad popular. Ahora lo que no implica es que no critiquemos las acciones que el vicepresidente lleva a la práctica siendo compañero de fórmula, habiendo compartido un proyecto político y oponiéndose en reiteradas oportunidades a las políticas llevadas a la práctica por el proyecto que él dijo acompañar desde un primer momento sin aportar votos. Que le hagan un juicio político, que le pidan un juicio político. Ahora también... Se acaban las palabras y vamos a ver los hechos. Que nos demuestren dónde Cobos no dejó hacer este gobierno. Mi voto no es positivo. Que nos demuestren dónde Cobos no dejó hacer este gobierno. Está claro que Cobos sufructa el cargo de vicepresidente para poder seguir haciendo política. Al ser un personaje que no tiene una estructura política y un desarrollo territorial importante, o por lo menos el apoyo de la UCR todavía no está muy claro hasta dónde y de qué manera lo puede llegar a tener. Al no ser una persona que a través de su discurso y su manera de comunicar pueda llegar a atraer a masas de argentinos. Bienvenido Julio, en nombre de todo un país que lo está esperando aquí en este gran cuñado. Al no ser una persona que a través de su discurso y su manera de comunicar pueda llegar a atraer a masas de argentinos, lo único que le queda es quedarse en el lugar que se queda. Si no, no se justificaría bajo ningún punto de vista que teniendo tanta oposición siga estando dentro de un gobierno. Es el principal obstaculizador y obstructor de las iniciativas parlamentarias de este gobierno. Tema, la 125. Mi voto no es positivo. Tema, la estatización de las AFJP. ¿También te coincide con el modo en que se estatizaron las AFJP? No. ¿También te coincide con el modo en que se estatizaron las AFJP? No, podría haber sido planteado de otra manera. Tema, el fútbol para todos. Es una ruptura entre dos partes privadas. Me parece que no es prudente. Tema, ley de democratización de medios. Qué bueno sería que esto se postergara para que lo resolviera el Congreso nuevo. Es un bien el acceso a la información y la libertad de expresión. Por ahora no va encaminado en ese sentido. Tema, fondos del Bicentenario y el atrincheramiento de redrado. Yo estoy actuando de buena fe y poniendo lo mejor de mí para destrabar una situación complicada, innecesaria. Concertación no es amontonar, es buscar ideas comunes para proyectar un país en serio. Ha llegado el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que nos va a garantizar y yo haré el aporte que esté a mi alcance. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Hablando de lealtades y vicepresidentes, miren lo que pasó hoy en Bolivia en la jura de Evo Morales como presidente reelecto de ese país. Presidente Evo, vienen cinco nuevos años y le prometo, presidente Evo, lealtad. Lealtad a este proceso. Aquí tiene a un revolucionario. Para ayudarlo, presidente, para estar junto a usted. Carlos. Me conseguí el espectro de una entrevista que le hicieron a Cobos hace unos días en Perfil, donde le preguntan, ¿piensa renunciar? Y él dice, olvídense de que Cobos renuncie. Bueno, ahora la tercera persona... Como el Diego, está bien. Sí, está bien. Como el papá. Y la otra pregunta es, cada tanto el kirchnerismo inicia una ofensiva pidiéndole un paso al costado. ¿Cómo se resuelve esta situación? Y contesta Cobos, siempre dije que la única forma es mediante un juicio político. Anímense a pedirlo. Los que me critican son funcionarios públicos que están obligados a denunciarme si es que tienen elementos para hacerlo. De lo contrario estarían incumpliendo con sus deberes. O sea que es una mojada. Pero pasa que en el Código Penal no está tipificada la conducta de la traición. Tendríamos que remontarnos al Dante. El Dante hace una definición física del infierno. Pierdo dos segunditos, pero dice, antes de la puerta del infierno, está hablando del anti-infierno, donde están los pecados cometidos antes de la aparición del cristianismo. Después aparece la puerta del infierno, y ahí el mundo de los muertos no se vuelve más de ese lugar. El alto infierno, están los pecados de la carne, la ciudad de Edite y el bajo infierno, donde va definiendo cada uno de las distintas situaciones. Los fraudulentos. Y llega al noveno círculo del infierno, en donde ponen los traidores. Y dice, los traidores a la patria, a la familia, a los comensales y a los benefactores. Y ahí está Lucifer, y ahí van a estar varios de estos, hola, van a estar ahí. O sea que cree la justicia divina. ¿Por qué se muere de ganas de que le hagan un juicio político? Porque él está desesperado en este momento, cuando vos estás exhibido ante una sociedad entera como traidor. Cuando la presidenta tiene que levantar un viaje a China, que para el país es muy importante, a pesar de que la delegación fue igual, dirigida por el canciller, se evitan firmar un montón de convenios porque no se le puede confiar la cosa pública al vicepresidente. Cuando vemos que cada una de las políticas que fueron trascendentales, las AFJP, dejar de pagar sueldos fastuosos a personajes que manejaban las AFJP, comisiones terribles que perjudicaban a nuestros jubilados. Tomamos un paquete en 96 mil y hasta 140 mil millones. Esas acciones que fueron contundentes no se pueden ignorar. De todas maneras... Todas las decisiones que dice él, que no se lo puede cuestionar, que se los mostremos, no tienen conductas reprochadas que se puedan tipificar y tipificadas se la puedan tomar como delito. Entonces sí acusarlo y sacarlo porque ya se hubiera hecho. La realidad es que estamos en presencia de alguien que traicionó a alguien, que se le confió, que no cumplió con su palabra y la sociedad lo está percibiendo. Entonces se trata de dar vuelta la carga de la prueba para que, es decir, hagan un juicio, que la gente lo opine, a ver si de eso rescata algo victimizándose. Y la realidad es que no se vuelve atrás de esto. En algún momento va a pasar tiempo y un pibe le dirá de entre el 2042, es decir, ¿qué le toma la primera pregunta de la prueba de historia? La traición de Cobo. Y a vos, esto va a ser así. Gabriela. Yo creo que, al margen de la traición, que es una palabra tan grande, es un tema de dignidad. O sea, uno no se queda en el lugar que no le corresponde estar en contra de la persona que lo nombró y donde todo el mundo le pida que se vaya. Ahora, Cobos también sabe que el día que se va, si no se va porque es candidato, no existe más. Porque es un personaje menor de la política argentina, que ha crecido solo en base a la traición y a la oposición al gobierno del cuerpo de una parte. El gobierno se equivoca un poco. Donde se vaya de ahí desaparece Cobos. Se equivoca el gobierno porque si el gobierno quiere A, tiene que decir que quiere B. Entonces Cobos va, si quiere B. Ahí está, ¿cómo quiere B? Había quedado pendiente tu opinión. Y me parece que... Sobre el tema Cobos, ¿no? Cuando pasaban el informe, la verdad que lo que sucede es que hay una... Se acumula violencia, ¿no? Con la cantidad de traspiés, adrede que tiene como... Porque es absolutamente una especie de aliado y de bufón de los medios. Claramente, digo, da la respuesta justa en el momento preciso. Lo que sí me parece que es interesante, como termina el informe, que termine con un tal Linares, que nos dignifica plenamente en la gente que tiene que acompañar los procesos realmente históricos y revolucionarios. Y un tiro para la justicia, que es Bolivia, que tiene que ser un ejemplo de con quién se alía un poder donde supuestamente quiere ser genuino, transparente, y por supuesto con una característica totalmente diferente un país y otro. Pero al mismo tiempo, creo, no sé si será tan menor o no, yo estoy esperando que el traidor, ya que se citó al Dante, en algún momento reconozca eso y se pueda pegar un tiro él a sí mismo. Lo estoy esperando de Cornelio Saavedra, digamos, en adelante, ¿no? Pasando por cantidades radicales... Claro, porque yo creo que no es un tema de alianzas, porque alianzas... Claro, es así que va a venir la justicia divina y no va más que esperar que un viento enorme, porque es muy pesada, se la lleve. Yo igual estoy muy con De Drado, la postura de De Drado y de Cobos, porque a mí de acá me echaron en agosto, del año pasado, ¿eh? No, me pienso ir. Pero aparte te quedaste y ahora ganás 90 lucas, flaco, escucháme, dejáte hinchar. No, yo era la que ganaba.